La Paz Ahí estamos, ahí estamos Seguimos, seguimos en la Compa de Cuentes Bien contentos de otro rato Bien contentos de otro rato Bien contentos de otro rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te puedes Palomaquera, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y hasta el oxito Ahí se va la rola con el oxito Para mi compadre Víctor Esa leí para Xoxia.com Para mi compadre Iván y toda su familia Se apareció en mi pena Las dos hijos con su amor No solo el vuelo era un raya Yo me sentí sufrote en Dios Ya era mía Mami, compadre Iván y toda su hermosa familia Gracias Todos los días cuidaba a ti ya No olvidándole mi amor Cuando temprano y toco una mañana Alzándonos del mar y el choc Pería Muñoz Pería Muñoz Pería Muñoz Pería Muñoz Y así te va la El Susa Y la gente lo hable en rato ¡Vamos a sufrir, vamos a llorar cuando te acuerdes! ¡Vamos a mantener, que nadie es buena! ¡Ahora te marcha si me dejas conmigo ven! ¡Vamos a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes! ¡Vamos a mantener, que nadie es buena! ¡Ahora te marcha si me dejas conmigo ven! ¡Ale! ¡Ale!